Y bienvenidos a un nuevo maldito gameplay de Xenomenoy, de donde, ah nomás, es que ustedes no vieron la concentración de ovejas negras que estaba viendo. ¿Otra vez en la casa de los gangsters? Es que nosotros somos gangsters de la naturaleza. Creí que este juego tenía más cosas. No, pues es lo mismo, solamente que, ah no, ¿quién tiene como un dragón? Ah, es el enemigo. Ah, ya valió. Alguien que sí sabe, aterrizó con nosotros. Alguien que tiene un dragón como inicio. Alguien que tiene un dragón de inicio. Pues es verga solamente. Así que, cuidado, eh, cuidado. Porque aquí hay un wey pro, entonces. Repito, esta vez no es, no es una computadora. No es una circulación. No es un mod. Esta vez repito, no es un mod. Esto sí sabe jugar. Esto sí es real. ¿Dónde está? Maldito sea. Ya tengo un arma chingona, amigos. Escucho balazos, no abrazos. ¿Cómo es Luis de amable? Ya estoy aquí. Bebé, todo va a estar bien. Escucho los balazos, escucho los balazos. ¡Van matándote! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No, vántame! ¡Vaname! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Suroeste. Ya me lo contí. Suroeste es 66. Pero es bot, porque está bien, wey. ¡Ah! ¡Levántate, idiota! ¡Vámelo! ¡Levántate! Creo que tenía una pistola que alienta como camisetas. Y no sé si es letal. No lo sé, pero me gusta levantarlos y zangodotearnos para decirles, ¡Dime lo que sabes! Oye, ¿y si son personas reales? Ah, pues qué verdad. Son malos. Pero están bien, weyes. Creí que era una persona, le acabo de disparar. ¡Ah, nomás me le di! ¡Disparo a la cabeza! Y lo van a ver en mi gameplay, amiguitos. En su gameplay. ¡Me la robé! ¡Ah, no mames! ¡No! ¡Oye! ¡Nicuramos! ¡Ay, yo la gente! ¡Ah, sí me gusta! ¡Eh, por fin! Recuerda que ese cadáver fue alguna persona alguna vez. ¡Ah! Ok, ¿para dónde vamos entonces? ¡Ay, wey! ¿Es aquí un juego de ustedes? ¡No! ¡Pero te casi! ¡Ahí están ahí! ¡Ahí están los huellos! ¡Ahí están los bots! ¡Ahí hay un chaca! ¡Esperen, esperen! ¡Déjenme sacar su información! ¡Métale uno de supositorio, wey! ¡Hay otro! ¡Hay otro atrás! ¡No, hay uno atrás todavía! ¡Ya no! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ya tengo otro! ¡Ya me la robé! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, José! ¡Me robé este! ¡Ya! ¡Ay, hay muchos bots! ¡Otra vez, me robé a esta mujer! ¡¿Atra vez?! ¡¿Para mí?! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Chinga, ¿dónde están? ¡Oye! ¡Tengo un paraguas súper padre! ¡Wow! ¡Ay, güey! ¡Oh, qué fue eso! ¡Ay, no sé! ¡Tengo un paraguas! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Ah, qué chido! ¡Ah, no manches! ¡Esto me recuerda a una película! ¡Ah, ya no! ¡Ay, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Qué randito! ¡Ya no me recuerda a la película! ¡Oigan! ¿Qué? ¡Ojo de la tormenta! ¡Eh! ¡Experiencia! ¡Experiencia al idiota! Estoy siguiendo la banana, pero no sé si sea lo más correcto. No, amigo, yo no sé a dónde voy. ¡Oigan, idiotas! ¡No se vayan sin nosotros! Es que a mí no sale que yo soy blanco. ¡Ah! ¡Ah, bueno! A mí no sale que tú eres azul. Más bien, yo creo que el principal se ve como blanco. Y ve a los otros de otro color. Pues se supone que... A ver, yo voy a seguir a Death Star. Porque creo que ya supo hacer rampas. Aprendió hacer rampas. Aquí hay puntos de experiencia gratis. Y hay muchos chiquitos que pueden recoger. No, creo que todos podemos agarrar la experiencia. ¡Ah, huevo! Me dieron una desconchifladora 3000. ¡Ah, huevo! ¡Ahí nos vayas nadando! ¡Hay que matarnos! ¡En él! ¡Hueves pa' nadar! Porque aquí no se pueden nadar. Estaba nadando. ¡Ya me caí! Amigos Ah, no mames Es una desconchifladora Es una lanzavida Vale, ver Yo también tuve una de esas Le estaba disparando para que se curara A mí, a mí, a mí Se me acabó el papel Yo quiero una arma chingona Y resulta que es lo más inútil del mundo Es un lanzador de papel ¿Y por qué la marina raza como nada como del fin? Todos nadamos como del fin En algún punto de nuestras vidas Después creces y lo olvidas La cura Luis Quizás somos buenos Solo estamos jugando nosotros cuatro contra la máquina Pues mira Lo estamos haciendo muy bien Sea con quien sea Así que tú aceptas la victoria Así que para mí estamos jugando con un ¿Con un qué? Estamos jugando contra Ninja Ajá Ah, ese me es un pende Es como Mario se ganó la indemnidad de Ninja Ahora díselo a su cartera O sea, lo que sea rico No se me diría que es un pende O sea, a su cartera No a su paquete Ay, que tengo un paquetote No importa Que sea riquísimo Que sea riquísimo no me importa Dice ¿Cómo? ¿Cómo transformo? ¿Cómo te creo? ¿Cómo creo cosas? Ajá ¿Cómo hago rampas? Ah, es que ese es con círculo Pero Ah, ya vi Ah, por eso Mario quiere una pirámide A todo lo güey Lo salvé, ¿no? No sé si Llamar rescate a eso Que acabas de hacer Y hacemos una escalera Lo pendejo así gigante Hacia el cielo Ajá Que si te caes Valesverga Aquí hubo una batalla Mira, y aquí rompemos esto Para que No No No, me fui Ser me mató ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, no se puede ¿No se puede ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me mató? Nada, nada 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 Nada, David ¿Qué pasó? ¡Ahí, vámonos! ¡Ahí, vámonos! ¡Ahí, vámonos! ¡Ahí, vámonos! ¡Por qué no vistas! Yo también lo quiero cargar A ver, ahí te va, ahí te va, ahí te va Lo agarra, ahí te va Ahí lo agarra Ahí te va ¿Cómo lo viento? Güey, ya se me va a acabar mi vida Lo observa ¿Cómo? Ahí ya, si aguantas ¡Ahí! ¡Mario, ya ripate! A ver, no ¡Vive! ¡No puedo! No te muevas, no te muevas, no te muevas, me estamos reviviendo, no te muevas. ¿Qué te haces tan blandito como las bananas? Es que es mi culpa. ¿Cómo te mató el idiota? No hagas lo que, no, me está disparando. No, no te avientes, no te avientes. Ah, no, es este, Luis. No tienen curación. Ya vi lo que pasó entonces. Lo vamos a caer. No, no, no. Ya lo está reviviendo. Con R2 lo lanzas. ¿Con R2 se lanzaba? No sabía eso. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahora más tienen con el avión. A la verga. Ya, ya hay que reír. Ya, ya se viva. Ya nos tenemos que ir de la... Este, ya se está haciendo más chiquito el círculo. Ya se ve. Se está haciendo más chiquito el círculo. Nos disparan, nos disparan. ¿De dónde? ¿No los ves tú? No. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo sé. Ah, ya lo vi. ¿Dónde? Por la granja. Pero, ay, pero di, no me referencia. Tiene la aguita, ¿no? Ah, ¿cómo apunto esto? ¿Di referencia? ¿Hacia dónde? Ah. Ya me salí. El helicóptero ya está perdido. ¿Cómo pongo referencia? Ahí me ha disparado. Ah, ahí está. Están en esta granja. ¿Pero dónde podemos ver cuántos quedan? ¿Abajo del mapa? Ah, ya lo vi. Ah, no mames. Lo maté casi. Va a ser mi presa un ratito. Lo llevo con ustedes para reclamarlo como trofeo. Aguas con la cabezona. Aguas con la cabezona. Güey. Te tengo un souvenir. ¡Ahhh! ¡La sonadoc! Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey. Aquí pego su amigo. ¿Qué pego? ¿Qué pego? Está arriba, está arriba. Está arriba. Ah, lo estás ganando. ¿Dónde estás? Está arriba, atrás de ti. Ah, ya se murió. ¡Woo! Ja, 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 ja. Ya se murió. ¡Romantón! Güey, yo quiero curaciones. Ah, yo, toma, te doy eso. Y la curación también. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué gico, mami. Ja, 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 ja. Toma, toma, te voy a curar de un putazo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. A ver, ¿quién necesita que se ha curado? Le doy un putazo. Ja, ja, ya estoy, ya estoy a pul. A, a, a las... No, no, están aquí sentitas. No, no, están allá. Están allá. Por donde nada la banana. Por donde nada la banana. Hay tu patado. Sí. Hasta donde yo sé yo lo hice todo. Quedan ocho. Ah, están al fondo, güey, están al fondo, está al fondo. En la granquita. Tal vez no sean bots porque construyeron cosas, los bots no construyen cosas. Ay, los bots no construyen, es bien sabido. Eso. Ya, ya está arrastrando, ¿verdad? Como la puerca barata que es. No, tenemos que salir de aquí. Ya nada más queda uno. Hay que huir. Es por donde va Death Task, ¿no? No sé, yo no alcanzo a ver a nadie. Solo me encuentro la banana. Ah, ya vi, ya vi. Y yo ahora sí me voy a perder este cierre. ¿Pues moriste? Ahí está. ¡Ganamos! Hasta donde quiero pensar yo lo maté. Ahí está. ¡Ah! Triángulo, chicos, triángulo. ¿Somos demasiado buenos o qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Por qué vivimos en el miedo? Si parece que este juego no es tan difícil. ¿Y con esto ganan todas las personas millones de dólares? Sí. ¿Qué estamos haciendo algo más? Sí, número, y de nuevo canal, de gameplay. Nada más. Puro Fortnite. Un saludo, Adalo, si llegaste hasta este punto. Felicidades. Felicidades, feliz cumpleaños. Este sí, en Google Fuck. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de... Fortnite. Jugando en cuarentena. Pero no vas a capencheñar, ¿no? Cuarentena es jugar en la cuarentena. Exacto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!